Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un dispositivo de almacenamiento USB que está bloqueado por lo que es el sistema operativo y por ejemplo tenemos cerradas todas las aplicaciones que tenemos en primer plano o las que son de Taskbar que son de segundo plano y que estamos seguros que ninguna de ellas es la responsable de bloquear el dispositivo de almacenamiento USB que no nada más es el sistema de almacenamiento USB. No nada más son memorias sino que también podrían ser adaptadores SD o directamente discos duros con un adaptador USB. Entonces esto me ocurrió a las 2 de la mañana de este día que ahorita estamos a las 9.45. Entonces podemos por ejemplo intentar buscar cuál es el causante del problema. Para eso nos vamos a inicio y escribimos visor de eventos. Le damos entrar y nos vamos a lo que es registros de Windows. Vamos a sistema. Vamos a ignorar esto y nos vamos a lo que es filtrar registro actual. Aquí viene filtrar registro actual y en todos los IDEs de evento escribimos 225. Y aquí va a aparecer lo que es las advertencias a nivel Kellner de sistema. Por esas razones que no te deja expulsar porque es un nivel elevado. Aquí por ejemplo viene el nombre del programa causante en mi caso. Generalmente vienen como dos advertencias. A veces nada más puede venir una pero generalmente cuando es un proceso de Windows o un programa en segundo plano. Pues te avisa aquí cuál es el programa. Por ejemplo si es Explorer le damos clic derecho a Administrador de tareas. Nos vamos a Procesos de Windows. Si vamos a ver Procesos de Windows. Le damos en clic derecho y en Reiniciar. Si el reinicio no solucionó el problema tienes que reiniciar. No hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo aquí podemos ver otros llamados con el mismo tipo de problemas. Aquí por ejemplo tenemos U-Torrent. O sea este es un programa de segundo plano. Y que aquí viene lo que es para explicarlo. Por ejemplo es en la primera advertencia viene que lo que es el kernel de Windows. Windows detuvo lo que era el dispositivo de almacenamiento USB. Que siempre aparece con el acrónimo USB. Y luego viene el identificador del dispositivo. O sea aquí también va a aparecer. Y es el mismo dispositivo con el mismo problema. O sea estas dos son básicamente la misma advertencia. Y sucedieron en el mismo momento. Aquí también vemos otras advertencias duplicadas. Que eran exactamente lo mismo. Yo intentaba darle clic derecho y expulsar. Pero bueno no siempre vamos a ver estas advertencias. Aquí viene como U-Torrent. Aquí pueden ver que las dos se generaron. Cuando son programas de segundo plano o Procesos de Windows. Siempre van a aparecer dos. ¿Qué casos requieren que tú reinicies? Aquí por ejemplo puedes ver este programa que dice SBC Host. En este caso solamente se puede expulsar con el reinicio. Esto imagino que aquí me dice que es un disco duro. Pero aquí viene como PCI. Obviamente no sé qué dispositivo sea. Pero en este caso tiene que ser el reinicio. Porque SBC Host no es el que está bloqueando la expulsión. Sino que lo que lo... Más bien no es el programa que pide que se detenga la expulsión. Bien, esta es una instancia que ha sido llamado por otro programa. Que es el que desencadena el bloqueo. Así que no tiene sentido tratar de apagar SBC Host. Porque no sabes cuál es la aplicación real que mandó el mensaje. Y esto aparece como muchas instancias. O sea no es una sola instancia. Sino que son servicios. Así que no sabes cuál es. Así que en este caso reinicio y quitas el dispositivo. Es la única manera de hacerlo. Ya de ahí en fuera. Aquí por ejemplo dice BDS. Pero esto también es reinicio. Aquí es PCI, no es USB. Ya no tenemos aquí más tipo USB parece. Sí, ya no. Pero bueno, como puedes ver es bastante sencillo. Aquí podemos saber cuál es la aplicación que tiene el problema. Y podemos ya sea reiniciarla o finalizar la tarea. Por ejemplo aquí le podemos dar clic. A ver si ya lo tengo abierto. Clic derecho y en finalizar tarea. En este caso por ejemplo vamos a finalizar el explorador. Y por ejemplo ya no tenemos el explorador funcionando. Ya no podemos hacer nada. Pero sigue funcionando Windows. Le damos en archivo por ejemplo ejecutar nueva tarea. Y en el caso de explorador no tenemos más que escribir explorer. Le damos y ya nuevamente se arranca el explorador. Aquí podemos ver que ya inició nuevamente. Y bueno, como ven es bastante sencillo entre comillas. Porque te dice cuál es el nombre del proceso que bloquea. Pero si hay algo que es por ejemplo el SBC host no te va a dejar más que con el reinicio. En algunos casos se tiene que reiniciar. En el caso de los discos duros no intentes extraerlos. Sino que mejor reinicia. Si no encuentras el programa culpable. En el caso de las memorias pues si lo puedes quitar. Lo peor que te podría pasar es que tengas algún problema con lo que es el TOC de lo que es la USB. Y eso lo puedes reparar bastante fácil sin ningún problema. Entonces bueno, nos vemos en una próxima ocasión. La razón por la cual no he podido subir videos es básicamente depresión. Y esto es el problema que he tenido desde que hice el primer video en YouTube. Digo, me ha ayudado bastante. Pero bueno, no puedes evitar tener una vida. Y pues eso siempre acarrea muchos problemas. Y es la razón por la que no he estado haciendo videos hasta ahora. Entonces nos vemos en una próxima ocasión.